No, mi jet, mi jet, no, no es mío, no, no, no me alcanza, pero, ¿qué ha sucedido? La ciudad está bien, ¿no? Está en orden, ay, no, creo que hemos chocado contra un helicóptero Necesitamos información, vamos con este oficial que se está durmiendo Probablemente sepa qué está ocurriendo aquí Punto X, está acabando con la ciudad Tienes que ayudarnos, tienes que encontrarlo y borrar su dibujo ¿Qué, señor? No, ¿por qué yo siempre? ¿Por qué yo, señora? Perdón Bueno, gente, tenemos una misión Vamos a hacer el primer dibujo ahora mismo Es momento de sacar las super habilidades Una llanta, otra llanta por aquí Llantas, círculos perfectos, mejor dicho Quiero un auto un poco deportivo Vamos a ponerle... Oh, baby, esto sí parece una... Ok, ok, oh, oh, deportivo, eh Convertible aquí al asiento Oh, se ve épico Aquí le ponemos un alerón Oh, cómo no ¡Hombre! No sé qué es esto Eh, sí, así es Lo guardamos en 3, 2, 1, ¡vamos! Siempre supe que era un buen dibujante Pero bueno, no hay que concentrarnos en eso Unas coordenadas han aparecido Tenemos que ir hacia allá Tenemos un super auto Esto es bastante épico Tenemos que averiguar qué rayos está sucediendo Salimos de aquí, salimos de aquí lo más rápido posible Nos vamos, nos vamos ahora mismo Todos los autos están completamente detenidos Y se están moviendo hacia atrás Cada vez más Y más Y más La gente sigue viva Eso es bueno Pero los autos se han detenido por completo Hasta el momento no ha ocurrido nada Ay, no... Ay, no vieron eso Están desapareciendo No queda absolutamente nadie Los vehículos no tienen choferes Han desaparecido Thanos, ¿eres tú? Las motos, los autos Han quedado completamente solos Tenemos que llegar a esta base Saber qué está ocurriendo Recolectar más información Pero sobre todo Eliminar el dibujo De este punto ex He llegado a la pequeña base Aquí en la estación de policía Han levantado una base Ay, ok, para cubrirse Me imagino que de este punto ex Que debe estar muy cerca Las personas se siguen desmayando De la nada Caen al piso Un oficial caído Esto sí está muy grave Tenemos que entrar A encontrar algún oficial Algo Para pedir información Saber qué está ocurriendo Vamos por aquí Perfecto Creo que hemos llegado tarde No quiero morir No quiero morir hoy ¡No puede ser! El equipo SWAT Ok, me pongo un chaleco antibalas Pero sí Todos los oficiales Han muerto ¡Oh! Un sobreviviente ¡Oh! ¿Se levantó? Ok, ok, ok Necesitamos más información ¿Qué está pasando? La gente ha vuelto Perfecto Pero alguien nos está atacando Alguien quiere terminar con nosotros Seguramente sabe Que estamos detrás de él Señor Dígame ¿Qué está ocurriendo, por favor? La única solución Es ir a esta ubicación Dicen que ha ocurrido Algo muy grave Necesitas ir para allá Y salvar a la humanidad ¿Por qué yo? Nuevamente Nuevamente Nos están atacando Tenemos que irnos de aquí Tenemos que salir Ay, no Está cerca Están corriendo Están corriendo del punto Vámonos Obvio, si puedo salir primero Ok, por aquí no puedo salir Tendré que encontrar otra salida Vamos Puede entrar muy fácil Pero necesitamos otra salida Lo más rápido posible Vengo justamente al techo Para ver si encuentro algo de información A ver si encuentro algo No puede ser Han abatido absolutamente a todos No hay ningún rastro No podemos saber realmente Qué está ocurriendo Pero algo Está terminando con todos Con absolutamente todos Vámonos de aquí Saltamos ahora mismo Oh Oh rayos La gente se ha levantado en armas Vean esto Absolutamente todo el mundo está armado Están luchando por su vida Esto se está saliendo de control ¿Qué va a ocurrir? Ya sé Creo que tengo que dibujar algo ahora mismo Nos bajamos justamente aquí Hagamos la magia Ahora debemos dibujar algo grande Algo pro Por ejemplo Podría ser un robot Así es Pero ¿Cómo hago un robot? Bueno, vamos a intentarlo Bueno Esto parece un huevo estrellado Con unos Unos pies Esto es una obra de art O sea, esto yo lo debería de vender Es increíble No, no lo van a ver en cualquier lugar Aquí le ponemos Unos detalles En lo que son las patas Para que se vea mucho mejor el robot Lo guardamos Espero salga bien Ahora mismo Así es He dibujado A un robot gigante Yo no me voy a enfrentar Solo contra Bob.exe Sino que iré con amigos Iremos a investigar ¿Qué realmente está ocurriendo aquí? Pero bro A ver, vamos a ver ¿Cómo se sube el robot? Obviamente esto se va a ver Sumamente gracioso Ahí está Parece como un jet ¿No? Parece un jet Absolutamente nadie Se querrá meter contra nosotros Vamos a ir a la ubicación Vamos a averiguar realmente ¿Qué está ocurriendo? Porque creo Que vamos a morir La zona está muy cerca Creo que estoy viendo Lo que ha ocurrido No nos va a agradar Absolutamente nada Hemos llegado a la zona Voy a estacionar Mi super auto Cerca Mi super auto Justamente aquí No lo quiero perder También a mi Mega Ultra Robot Y sumamente No me aplastes No me aplastes Es sumamente épico Vamos a ver ¿Qué realmente es lo que está ocurriendo aquí? Tenemos que saber Absolutamente todo Todos muy atentos Si llegan a ver algo muy extraño Por favor Comenten el minuto exacto Pero en este momento Nos estamos acercando a la zona Mejor voy a guardar esto Estamos en el lugar Hay gente que ha venido a visitar Un tren de otro color Y ha hecho pedazos Un camión ¿Qué opinas González? No manches Está gigante mi robot Ok Me estaba intentando acercar a la zona Otro tren ¿Qué rayos está ocurriendo aquí? Se está saliendo de control Absolutamente todo El punto X está cerca Tenemos que encontrar su dibujo Tenemos que encontrarlo y borrarlo Tenemos que hacerlo pedazos Han eliminado al último bombero de la zona Esto es un sillón Tenemos que salvar a la humanidad Han destruido absolutamente cualquier sobreviviente que estaba en la zona Sigue habiendo explosiones Sigue reventando absolutamente todo lo que conocemos Que salen justamente del suelo Tenemos que encontrarlo eliminado Nuevas coordenadas Tenemos que ir para allá gente Tenemos que ir en este momento A salvar el mundo Todo está en nuestras manos Pero sin antes Ok Salió volando el bombero Tengo que hacer un dibujo ¿Dónde está mi robot? No No Han vencido Mi robot Ha quedado He hecho pedazos Estamos en graves problemas Pero nada como hacer un dibujo Ahora necesito un auto Y creo que sé justamente Cómo lo voy a dibujar Sí, así es Voy a dibujar El auto de Bob Esponja Un auto muy famoso Un auto que ya hemos utilizado antes Pero el día de hoy Lo sacaremos nuevamente Esto no sé qué es Esto parece Un durazno Se ve bien Creo Creo Le ponemos aquí Puntitos del pan De hecho le vamos a pintar Un poquito de verde por aquí También Vamos a guardarla Ahora mismo Así es Ha salido perfecto Yo ya sabía que era un buen dibujante Ahora tenemos que irnos de aquí Lo más rápido posible Hemos perdido mi robot Pero esto no se quedará así Tenemos que ponernos manos a la obra Han destruido toda la escena Para no saber absolutamente nada Todo se ha calmado Pero probablemente En las coordenadas siguientes Es donde encontraremos La información es Donde encontraremos este punto exe Y creo que atropellé Al de la tele ¿No? Así vean esto Me viene siguiendo Ya lo pudieron ver Estamos a punto de llegar a la locación Supuestamente es algo grande Tenemos que ir muy listos Podría estar en la punta De alguna montaña Debajo de un árbol Está cerca Está justamente aquí ¿Qué rayos Está ocurriendo? Los vehículos Están yendo al cielo Están quedando Oh What the fuck ¿Qué rayos Se está pasando aquí? Voy con mi mamá Mamá Auxilio Oh Oh no Oh no Mi hamburguesa Ha salido volando Esa es mi hamburguesa ¿No? Y ahí sigue volando mi hamburguesa Es correcto Ya sé Lo que voy a hacer Es investigar ahora mismo La zona Pero sin antes Hacer un dibujo nuevo Necesitamos a alguien grande Alguien poderoso ¿Saben a quién estoy dibujando? Justamente Vean esto Este es su brazo Sí Ahí está Dibujamos también Una parte por acá Ahí está gente No se emocionen No se emocionen Espero salga bien Una boca bastante grande Que dé miedo Justamente así Oigan Me hace falta algo ¿Cómo piensa caminar Patricio Estrella Sin piernas? Vean esto No Si mi maestro En realidad lo viera Me sigue reprobando Vamos a guardar A Patricio Mamadísimo No lo puedo creer Ha funcionado Hemos dibujado A un Patricio Mamadísimo Que lo han atropellado Chicos Creo que cada vez Estamos más cerca Allá veo también Un auto flotante ¿Cómo llegó Una ambulancia Hasta la parte de allá? La gente ha huido De la zona Tenemos que movernos Tenemos que ir Al siguiente punto Porque miren esto Unas coordenadas Han salido En este preciso momento No sabía dónde ir Pero creo que a partir De este momento Tenemos la solución Wow El auto Quedó completamente Aplastado por el vagón Vámonos de aquí Salimos de la zona Nos vamos Nos marchamos de aquí Creo que es momento De hacer otro dibujo Creo que es momento De dibujar algo Sumamente grande Listo He hecho los neumáticos Dije me voy a apresurar En esto Necesitamos hacer Un vehículo Sumamente equipado Que nos funcione Para esta misión Aquí vamos a hacer Una cacuela gigante Para que se meta Patricio mamadísimo Justamente así Así es como vamos A manejar Esta bestia Y creo que estamos Preparados Unas pequeñas líneas Por aquí Hemos dibujado Un buen auto militar Es momento De guardar esto En 3 2 1 Pobre Dibujado Un pequeño camión En ese nos vamos A mover En este momento Pero necesitamos Seguir haciendo Más dibujos Pero sobre todo Visitar esta última ubicación Porque seguramente Allí es donde se encontrará Y quiero que vean A Patricio Va enojado Patricio va decidido A romperle Absolutamente Todos los huesos Este punto ese Nos vamos a enfrentar Contra él En cuestión de minutos Los autos están volando Justamente como sucedió Hace unos minutos No hay alternativa No podemos salvarnos Tenemos que entrar al lugar Vencer a este punto ex Pero sobre todo Ayudar al mundo Se está saliendo de control Cada vez más Creo que estamos cerca Las coordenadas Serán justamente aquí Sí Estamos en el lugar Correcto chicos Nuestra misión Es vencerlo por completo Creo que tenemos Que abandonar el auto Todos los vehículos Están siendo manipulados Y utilizados Para destruirnos Oh no Patricio No Ok perfecto Se acaba de salvar Patricio Alguien vio Como reventó este auto La ubicación Es justamente aquí arriba Ahí enfrente Es donde encontraremos Este punto ex Estoy segurísimo de ello Tenemos que movernos Muy cuidadosamente Estábamos en lo correcto El punto ex Está justamente Enfrente de nosotros No se está moviendo Lo tenemos en posición Me ha quitado Absolutamente Toda mi munición Creo que tengo que hacer Un dibujo Creo que tengo que hacer Un dibujo Ahora mismo No lo veo No hasta arriba del techo ¿Dónde rayos está? Adiós desaparecido Por completo Estamos subiendo Una zona alta Para ver si lo podemos ver Y no No negativo Vamos a hacer un dibujo Ahora mismo Ok en esto Tengo que ser Sumamente estratégico Sumamente listo Ya que esto Es lo que probablemente Nos salvará Es lo que probablemente Nos ayude a terminar Con este exe Y obviamente borrarlo Eliminarlo De la paz De la tierra Listo Lo he dibujado Lo he creado Mi mejor creación No es una tetera Para el té Es nada más Y nada menos Que Un Tanque Vean nada más Lo que dibujé aquí Eso está perfecto Esto está más que suficiente Está arriba del techo Creo que puedo vencerlo Tengo que salvar a la humanidad Tengo que salvar A los santos Bajamos con nuestro Super tanque Estamos buscando a la víctima Está justamente ahí arriba Patricio Tú puedes Vamos contra él Vamos a derribar Ahora mismo No veo nada Simplemente estoy Disparando Y teniendo un poco de suerte Espero que así sea No No está ahí Ha desaparecido Muy atentos Muy atentos Puede estar en cualquier lugar Ahí está Justamente enfrente Vámonos Con absolutamente Todo el arsenal Contra él Lo vamos a derribar Lo mandamos a dormir Por completo Y creo Que lo estamos logrando Creo que lo estamos logrando Lo dejamos a un lado De nuestro tanque Vamos a ver Vamos a ver Patric Patric Rómpele las piernas Yo pensé que había terminado con él Pero no se levantó Está vivo Véalo Como es Es sumamente terrorífico Lo agarramos ahora mismo Sí Así es Tenemos que atarlo Gente Tenemos que borrar su dibujo No queda alternativa Está intentando ir No ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Regresa para acá No tiene alternativa No tiene alternativa Lo siento Bob.exe Es momento de eliminarte Lo borramos Vamos poco a poco Nos deshacemos De este Bob.exe Ahora mismo No va a quedar Absolutamente Nada Estoy seguro de eso Poco a poco Lo vamos borrando Poco a poco Nos vamos deshaciendo De él Creo que lo vamos a lograr Última pieza El dibujo Últimos tres pedazos Borramos ahora mismo Guardamos Lo hemos logrado Patricio Lo logramos Patricio No lo puedo creer Vamos a ver El día ha cambiado Todo está en la normalidad Dime que ya hay autos Dime que ya hay personas Sí Hemos salvado al mundo Para más videos Borrando personajes.exe Deja tu me gusta Más de 10 mil likes Ahora mismo Todo el mundo suscrito Y nos vemos el día de mañana Con un nuevo video